Las dudas siguen presentes en el parqué. El IBEX acumula un descenso cercano al 1,4% desde el inicio de enero y los analistas se muestran cautos a la hora de hacer previsiones sobre las bolsas a medio plazo. Eso sí, hay compañías que han conseguido levantar el vuelo y que se están luciendo este ejercicio. Una de ellas es Meliá, que acumula un alza superior al 6% desde el comienzo de año, con lo que ocupa la octava posición entre las mejores paradas de este ejercicio. La compañía brilla después de que en 2023 también se luciera en bolsa, con un avance superior al 30%. El grupo hotelero destaca además por contar con el apoyo unánime de los expertos. Ninguna de las 16 entidades que cubren su cotización aconseja vender sus títulos en estos momentos. En cambio, 7 de ellas recomiendan tomar posiciones en el valor y otras 9 mantener sus acciones en cartera. A los analistas les gusta la recuperación de su negocio a pesar de las adversidades económicas. De enero a septiembre, Meliá registró un resultado neto atribuido de 95,9 millones de euros, lo que supuso un 82% más que el año pasado. Y sus ingresos sin plusvalías se situaron en 1.478 millones, un 16% más, lo que gustó en el mercado. A finales de este mes, la empresa publicará las cuentas anuales de 2023 y los expertos son optimistas. Creen que seguirá la senda de recuperación después de varios ejercicios lastrados por la desaceleración económica derivada del repunte de la inflación y por los estragos que la crisis sanitaria del COVID dejó en el sector turístico mundial. Para 2024, Meliá espera anunciar al menos 20 nuevas aperturas con unos 4.000 habitaciones, más de la mitad de ellas en el segmento de lujo en España, Portugal, Italia y México, entre otros países. Con todo, las firmas de inversión confían en que Meliá conseguirá su andadura alcista. De media, el consenso de expertos consultados por Bloomberg le otorga un precio objetivo de 7,08 euros por acción, casi un 12% superior de su cotización actual. Para Expansión, Dio la Esperanza.